Hola, somos de la clase de tercero de San Antonio de Patuador de Catarroja. Vamos a reciclar el papel para hacer felicitaciones para el Día del Padre. Porque malgastamos mucho las hojas de las libretas, porque nos equivocamos y queremos darle una segunda vida al papel. Lo primero que hay que hacer es cortar el papel a todos los pequeños o como hemos hecho nosotros. Y luego rellenaremos un bariño de agua. Luego meteremos todo el papel en remojo 24 horas. Ya hemos tenido el papel mojado 24 horas con la ayuda. Hemos traído una batidora para triturarlo y que todo quede con la misma textura. Y con la ayuda de una espumadera iremos echando el papel en la batidora. Ahora vamos a llenar la batidora con un poco de agua para que triture bien. Cuando ya lo hemos triturado, le damos forma al papel. Hemos elegido unos moldes cuadrados y titulares para hacer el regalo del Día del Padre. Y tenemos un poco de masa en cada uno. Ahora vamos a trastar con el trapo el papel para que se desplaza y que de una forma recta. Cuando hemos quitado todo el agua, lo dejamos secar. Lo dejamos secar por un día. Así es como se nos han quedado los pacientes después de secarse. Y cuando le hemos sacado de la bandeja, se ha quedado un poquito de eso por debajo y por arriba. Nosotros para hacer la bandeja, el Día del Padre, vamos a escribir por esta parte de ellos. Así es como han quedado nuestras tarjetas del Día del Padre. Esperemos que nos gusten mucho. Las hemos hecho en tres idiomas, castellano, valenciano e inglés, porque nos trabajamos mucho.